Ya Si Probablemente Javi necesite un donkey No No, que juego acabamos de ver Si, estuvo muy bueno La verdad no puedo evitar sentirme un poco triste por Javi No, yo también, completamente La verdad es que yo lo quiero mucho Se me hace un jugador increíble Si, sentiéndome mal Double Game & Watch A la verdad es muy feliz por Mais Porque es un jugador que le ha puesto tanto empeño Al juego últimamente Consiguiendo sponsor y yendo a los Estados Unidos Dando un resultado excelente Vamos a ver que todas las sorpresas nos puede dar el día de hoy Todavía continuando en las luces bracket Pero mientras tanto Amo el tag de Guaymas Guaymas Amo el tag de Guaymas Guaymas Es una de las personas Que creo que menos seriedad Le ponen a este asunto Pero jugador De las personas más divertidas de la comunidad Exactamente Sin duda alguna Estoy de acuerdo Una personalidad única en En la escena del Smash México Pero ahorita la personalidad no importa Sino que tan dominante se está viendo Capitán Levy Sí Levy en todos lados Cubriendo todas esas opciones que tiene Guaymas 37% Llevamos un minuto Y un Astok y 123% Si eso no es dominio Yo no sé qué es Sí Levy por encima de Guaymas Al 100% Ni un segundo de respiro tuvo Guaymas En este juego Muchísimo momentum Y además Guaymas es de estos jugadores Que tiende a tomarlo un poco más lento Yo creo que antes Tenía la fama por campear más Y en este juego Desgraciadamente No siempre funciona Sí, exacto Sí, siento que Guaymas Es de los jugadores Más pacientes Muy pacientes Esa es una palabra Que me gusta bastante Y Pacientes Justamente creo que ahí Estamos viendo La estrategia que tiene Levy en este momento Sí Si usaras un más descriptivo Sí Para alguno de los dos En el caso de Capitán Levy Sería explosivo Y en el caso de Guaymas Definitivamente paciente Definitivamente paciente Pero Cuando un jugador paciente Tiene esa capacidad Para Para salir Prácticamente de la nada Y robarse la explosividad O un jugador explosivo Tiene la La habilidad De Bajar el tiempo del juego Y ser paciente Se ven sets impresionantes Y tenemos el cambio A Mega Man Exactamente lo que estabas diciendo Sí Justo a ese Mega Man Que Le va a dar Mucho más espacio A Guaymas de respirar Sí Tiene Tiene Mayor Mayor Cantidad de proyectiles Un poquito mejor neutral Utilizando La Blade de Mega Man Para extender su combo Capitán Levy está loco Sí Pero si alguien puede hacerlo también O sea Levy está Yo solamente me acuerdo Uno de mis sets favoritos Del Smash Factor Número Seis Fue cuando Este señorazo Capitán Levy Le ganó a Kamehame Sí Uf Y derrotó precisamente A su Mega Man Sí No sé si le jugó Wario o no Porque Kamehame también tiene Yo creo que no ¿Eh? Creo que no se lo sacó Recuerdo los datos De Wario De Guaymas contra Kamehame Y luego los datos De Mega Man Los mismos Uy Error Utilizar tu segundo salto después de su oper Fue spin Intecable Y Ymas no alcanzó a ser suficiente DI Para terminar fuera de Final Destination Lo cual desgraciadamente Para él me cuesta la vida Pero Capitán Levi sigue haciendo un Video de combos con este Mega Man Si, utilizando su Blade Y sabiendo perfectamente Que le va a entrar Ahora, algo que he notado es que Ymas tiende a Ponerse en el aire bastante Para intentar disparar los limones Capitán Levi ya está ahí disparando el Neutral Air Si, exacto Creo que Ymas trataron de buscar ese Espacio para respirar, para conseguir Uy, no consiguiendo ese putstool No, y eso hubiera sido la vida de Capitán Levi Pero Opsmash Leyendo el salto sobre la ledge Opsmash se lo lleva Y bueno, creo que estamos viendo un Un mejor Ymas este juego En esta segunda parte del set Deja tu Perdón, del Del match Doble fair O sea, no Per, no hay salto de parte Ymas, pero Levi Otro forward smash Y una vida más Levi está loco Es que Es que Siendo Roy Un personaje que pega Así de fuerte Mega Man es bastante pesado Y se nos fue De todos modos se fue El healter Es decir, el sweet spot De De Roy Si, además Creo que En un lugar Difícil Justo de lo que hablabas Este donkey Es que no me parece Tan mala opción No Los espadachines Tienen un tiempo Un poco difícil En contra Ese problema Contra los grapplers Pero Levi Bueno, tal vez Buscando ese vacker No lo consigue Y ahora Capitán Levi Va a tener que Cambiar el Pacing De su De su juego Exacto Porque ha estado Intentando entrar Constantemente Constantemente Y si Guaymas Tira estos jabs Tira estos pivot Down tits Estos gabs Se va a ver feos En caso de que Consiga rage Y ya la tenemos En este momento Oh Porque debe evitar El counter Me parece que no salió El input de su salto No sé si no tenía salto Pero Desafortunado Para combatir Para combatir El spacing de DK Capitán Levi Está haciendo Overshoots En sus En sus aéreos neutrales Si El siguiente Si va a matar Si es que Si es que Levi le da la oportunidad De que entre Porque Hasta el momento Solo hemos visto Destrucción Del lado de Capitán Si no Levi está Por encima De Guaymas Completamente Buscándose Por el smash Se nos fue Un 3-0 Bastante dominante Ay Quieren que ya Nos veamos acá